Por ahora no habrá tercera temporada Y hola a todos soy Tico y bienvenidos a un nuevo video así que tú dices bien rico, bien hermoso, bien bello, bien mua En el día de hoy voy a hacer un video otra vez informativo de noticias postdata Creo que estoy haciendo el mismo video con la misma camisa del mismo video informativo de noticias de ya hoy De la vez pasada, pero es que lo siento siempre lo hago cada vez que me levanto y me queda la camisa Y esta vez me pidieron que les diera noticias sobre Diabolic Lovers, creo que se dice así Entonces vamos con las noticias así rapidito porque no es que haya muchas noticias así que digamos Oh que noticias no va Se anda diciendo que habrá tercera temporada de Diabolic Lovers pero no hay fecha de estreno ni hay confirmación de esta temporada Quiero aclarar que al final de la segunda temporada siguen los problemas de Yui Además hay nuevos personajes como por así decirlo que tienen como que aparecer y que actuar si me entiendes Entonces por esto se anda diciendo que hay como que va a haber una tercera temporada que no sé qué Hay muchas especulaciones, hay muchos rumores pero la verdad como que no se ha confirmado nada Así que tú digas confirmado de que habrá tercera temporada, o sea solo son rumores Pero bueno no tantos rumores porque hay otro rumor que dice que habrá tercera temporada a finales de 2017 como en octubre Para la época de octubre a finales de octubre habrá como que una tercera temporada así que no hay como que muchos rumores Rumores medio verdaderos en octubre esperen su tercera temporada si esto es verdad Si no pues por ahora no habrá tercera temporada Si y de pronto nos toca esperar hasta después, hasta despuesito, va a desear otra confirmación Cabe aclarar que de pronto esto sea verdad porque siempre cae un rumor es que siempre es verdadero Si no sale en octubre saldrá a finales de este año o a principios del otro Así que no hay que esperar mucho como en Junior Romantica la cuarta temporada Que yo creo que me voy a morir y no hay cuarta temporada que en Junior Romantica La vida es tan dura O sea se especula que habrá tercera temporada porque siguen los problemas de Yui Hay nuevos personajes que tienen que actuar en el anime Y hay nuevas cosas que tienen que enterar, o sea como que pasa ahí la historia Entonces si esperen su tercera temporada porque la va a ver O sea si o si tiene que haber cuarta, cuarta, tengo Junior Romantica en la mente Tiene que haber tercera temporada porque o sea quedaron muchas cosas que no terminaron en la segunda temporada Entonces en la tercera temporada se va a buscar como que encajar esas piezas Y hacer que todo cuadre y que todo termine bien Porque como les dije Yui te siga con sus problemas Y hay nuevos personajes, nuevas cosas Pero la verdad no se cuanto tiempo demora el manga haciéndolo, cuantos tomos No hay mucha información sobre él Y si las tienen ustedes denme las cabellitas en los comentarios Lo que les digo es que el rumor más fuerte que hay es que habrá tercera temporada A finales de octubre de este año de 2017 Y si no pues les digo que cuando son rumores así Siempre los sacan o después o a principios del año que viene Así que no tienen que esperar mucho como Junior Romantica Porque Junior Romantica no es así Así que bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video informativo No se si quieran otro videito o otras cositas así No se de que otro anime quieran noticias Que yo con mucho gusto se las traigo y se las busco Así que besito espacito Se despide, bye Y esperen su tercera temporada que las babas van a tener muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!